¡Hola buenas! En este vídeo te voy a enseñar cómo se hace cupcake de Play Doh. La base la haré de color rojo. Con un cuchillo de plástico voy a marcar unas líneas. ¡La base está lista! Ahora necesito dos trocitos de colores verde y verde claro para hacer la parte de encima. Ahora los vamos a torcer de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Para decorar nuestro cupcake necesito unas bolitas de colores. ¡Suscríbete al canal! En este molde tengo una estrella muy bonita. La pongo en la cima de cupcake. ¿Qué colores piensas elegir tú para hacer los cupcakes? Dímelo en los comentarios. ¡Suerte! ¡Hasta luego!